El día de hoy mi mamá cumple años y por esa razón desde ayer me fui a buscar el regalo indicado para ella. Pues llegamos a esta tienda y mire ella de ir a buscar el regalo de mi mamá se puso a buscar botas para ella. Andaba calándose en una bota como acá bien chida. Y el temano le gustó y resultó comprándose unos huaraches que le dije la verdad me encantaron. Están bien bonitos y a la última sí los compró. Y ya después de comprar los huaraches fuimos a ver los perfumes porque mi mamá le encantan los perfumes. Yo la verdad hay una marca que siempre me enamora que se llama Valentino que las mujeres cuando usan eso me quebran el corazón. Ay este olor me recuerda tantos recuerdos. Bueno no, bueno regresando al tema. Bueno fuimos a ver sacos en esta tienda no me gustó y al último resulté comprando nomás el puro perfume. Fuimos a otra tienda que venden como sacos más modernos y la verdad me gustó este gris pero no había del size de mi mamá. Entonces tuve de comprar uno que es más oscuro pero también estaba muy bonito la verdad le va a combinar con todo. Dije que no para el último así lo compré. Miren me dijo mire ya pero no sabes el size dije me lo tengo de calar. Yo sé cuál es el size de mi mamá ya andaba calándome. Ya después de comprarle el perfume y el saco me vine al Walmart a comprarle un oso de peluche acá romántico bonito. Porque ella nunca le han regalado un oso entonces le andaba buscando uno. Ese no me gustó. También el lobito tampoco. Me encantó el panda también el bonito. El otro chango no, el chango no. Pero la última nomás compré el panda y ahora hay que esperar hasta mañana para regalarle todos sus regalos. Ojalá que les guste. Bueno pues ya amaneció y vamos a darle su abrazo a mi mamá y después el regalo está en el cuarto de cala. Vamos, vamos. Y ni siquiera me di cuenta tuvieron fiesta ayer era nomás. Estaba lleno de cofete o no sé era. La verdad parece que vinieron como cariñosos o no sé. Bueno pues sí vamos a. ¿Dónde está más? ¿Dónde está más? Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Está recién bañada. ¿Cuál es tu perfume? Aquí le trajeron un pastilito. Eh mamá, déjame ir por su cumpleaños. Bueno, es por su regalo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a poner el regalo a mi mamá en la bolsita de princesa. Aquí está el saco que le compré. El perfume de Valentino que está bien, bien, que huele bien rico. Y su oso de peluche. Nunca le han regalado uno. Ahora sí, vamos a sorprenderla. Feliz cumpleaños a ti. Otra vez. Alemán, nunca le han regalado un oso de peluche. Alemán. Hasta el miocchio. ¿Se le gustó? Está muy bonita. Mira, ahí para tener algo peludo en la noche. No, es verdad. Para que apreste algo en la noche. Y este regalo. Que una bolsa de princesa. Marcos, yo sé esa bolsa. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? ¿Qué andaba la trajo anoche? No, yo la traje. Mira, mira. Mira, saquito. Ándale. A ver, verdad. Muy bonito. Me gusta. Un saquito. ¿Otra locada? ¡Guau! Nora, mira. Déjame pongo. Me encanta este perfume. No, y este perfume, la verdad, pues yo... Ardillas, si alguna quiere enamorar a Marcos, ponga... Ese es el perfume que me enamora. No, ese yo... Ha conocido muchachas que usan ese perfume y me han enamorado. Por si se pasa, por si le gusta. Huele delicioso, ¿verdad? Ay, me encanta. Cuando venga mi jefe, con ese perfumito, la verdad. Allá anda oliéndose la boca. Y también en la tarde le va a hacer una comidita, una carne asada. Entonces va a hacer la carne asada, su saco y su perfumito. Al puro y abajo. ¿Se le gustó? Me encanta. Bueno, pues esto es todo el video. Los quiero mucho y feliz cumpleaños a mi mamá hermosa, preciosa. Y... Y voy a abrazar el peluche. Ay, vamos a abrazar el peluche. ¡Vamos a abrazar el peluche! ¡Baaah!